Hoy hablamos de Alzheimer y estamos en AFAMSO, una asociación que está ubicada también en Fuenlabrada. Pues AFAMSO es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, donde nuestro objetivo es atender tanto a los enfermos como a las familias. ¿Cuánta gente, digamos, que están en nuestra asociación o vienen aquí a AFAMSO? Pues más o menos hay en torno a unos 100 socios en Fuenlabrada y enfermos pueden estar asistiendo unos 60 o así. Luego, por otra parte, tenemos grupos de familiares que suelen ser las personas que cuidan a estos enfermos en sus casas. ¿Cómo se vive el día a día con estas personas? Pues con esas personas el día a día es un día lleno de sorpresas, totalmente lleno de sorpresas, porque es una enfermedad que cuando empieza y en un familiar no se detecta. El familiar hace cosas raras, sus hábitos son diferentes, su manera de hablar es diferente, pero no sabes de qué va. Entonces, pues detectarlo se detecta casi cuando está en una fase muy avanzada. Se sigue investigando muchísimo en todas partes del mundo, pero todavía no consiguen dar con el medicamento, ni que cure, ni que frene, ni que prevenga, ni hay vacuna. La enfermedad, muchas veces lo ideal sería conseguir frenarla. Entonces, las medicaciones que se mandan son más o menos las mismas que se llevan mandando por los últimos años y que eso sería para el freno del deterioro en cuanto al deterioro cognitivo, pero luego hay otras medicaciones que se usan algunas veces en casos puntuales cuando hay síntomas más a nivel psiquiátrico. El familiar lo pasa peor porque ella no se entera de las cosas y el que está a su lado, vamos, el que está cuidándola, pues está, pues lo pasa mal. ¿Cómo vive usted también, como le preguntaba a Pilar, el día a día con esta persona? Pues el día a día, pues tiene muchos cambios y claro, hay que estar pendiente de ella. ¿Dedicación completa? Completa, completa. Y ellos también saben disimular porque saben que algo les pasa. Entonces, tu vida es una vida con muchas inquietudes porque ¿qué le pasa? Le dices, vamos a ir al médico y él te dice, a lo mejor la loca eres tú, porque él sabe que le pasa algo. Entonces, es muy difícil de detectar lo que así en la última fase, no en la última, en la última ya es el colmo, pero ya tiene que estar muy perjudicado para que realmente tú sepas que tiene una enfermedad cognitiva. Por una parte está el tratamiento farmacológico y por otra parte está lo que se llama las terapias no farmacológicas, que es un poco trabajar esos síntomas que tienen de deterioro con la enfermedad, como los fallos de memoria, de lenguaje, de cálculo, de orientación, pues justamente esos fallitos que están teniendo, pues hacer ejercicios a su nivel para frenar la enfermedad por lo más posible y que puedan seguir en su vida diaria siendo lo más independientes posibles. ¿Qué es lo más duro que tiene un familiar con un enfermo de Alzheimer? Duro para mí, pues, que me ha quitado toda la libertad que tenía. Yo iba al hogar todos los días y he dejado de ir por los celos que tiene conmigo. Yo no puedo ir porque si voy a los tres minutos de allí a por mí, si voy a por el coche tengo que ir, si tiene que venir ya conmigo, si tengo que, a lo que sea, tengo que llevármela siempre conmigo. Nunca, en cuanto se está ella sola, como no esté yo. Carlos, ¿qué diferencias hay entre lo que es la propia enfermedad de Alzheimer con la demencia senil o otros fallos por la edad? A ver, lo que es la demencia senil es como se ha llamado de toda la vida a una persona cuando se le iba la cabeza. Pero, realmente, el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay muchas demencias, lo que ocurre es que el 70% de las demencias son tipo Alzheimer. Pero hay demencias vasculares, de cuerpos de Levy, mixtas, por diferentes motivos. Pero el Alzheimer es una demencia más. Y la palabra senil lo que significa es que es mayor de 65 años. Pero no significa más que eso. Una cosa importante que hay que diferenciar es que, al principio, es habitual, por la edad, que haya personas que tienen fallos de memoria o un deterioro debido a la edad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces se solapa con lo que es el principio de la enfermedad de Alzheimer porque los síntomas son muy parecidos. Entonces, cuando se va al médico, muchas veces las familias van con frecuencia al médico diciendo que a su padre, a su mujer, le pasa algo y que no es normal y que va peor y que va peor. Eso es un poco la diferencia entre los fallos normales debidos a la edad y lo que es el principio de la enfermedad. Que cuando son debidos a la edad, aunque vayan pasando los años, esa persona más o menos está igual. En un caso de Alzheimer, lo normal es que un año después tenga más fallos, al año siguiente esté peor, al año siguiente se vayan notando más problemas en sus actividades de la vida diaria. Y por eso es muy importante que un especialista, normalmente un neurólogo o un geriatra, haga un diagnóstico para que la familia tenga claro a qué situación se están enfrentando.